Por segundo año consecutivo, el San José Earthquakes, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos, hará escala en Cancún para realizar su pretemporada, donde jugarán dos partidos antes de arrancar el torneo 2020. Los dirigidos por Matías Almeida buscarán afinar detalles y encarrilar su juego de cara a la nueva campaña. Además, los estadounidenses sumaron a un refuerzo más, el defensa mexicano Osvaldo Alaniz, quien ya reportó a la pretemporada con la escuadra y estará a disposición por segunda vez en su carrera del técnico argentino. El equipo estadounidense llegó a Quintana Roo desde el domingo y estará trabajando durante una semana, donde sostendrá dos partidos amistosos aún por confirmar, al igual que en 2019 y también contra el Columbus Crew de la MLS. Informo para Luces del Siglo, Víctor Hugo Alvarado.